Esta mañana el Partido Acción Nacional presentó la convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaria General y siete integrantes que formarán el Comité Directivo Estatal para el periodo 2016-2018. Los aspirantes que deseen participar deberán presentar un oficio de intención y del 17 de junio al 10 de julio podrán empezar a realizar campañas, siendo hasta el próximo 14 de agosto cuando se dé a conocer el nuevo Comité Directivo Estatal. La convocatoria para la elección del próximo presidente e integrantes del Comité Directivo Estatal en el Estado de Campeche, la elección se llevará a cabo, la jornada electoral se llevará a cabo el día 14 de agosto a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Deben de solicitar presentar una carta de intención para manifestar su aspiración para poder contender. El presidente de la Comisión Estatal Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal, Mario Pacheco Ceballos, aseguró que la presentación de solicitud para su registro será de ocho días, iniciando del 3 de julio para finalizar el día 11 del mismo mes, siendo del 15 de julio al 13 de agosto el periodo para realizar sus respectivas campañas. La convocatoria ya se encuentra disponible en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional y Estatal, así como en las páginas electrónicas www.pam.org.mx y www.pancampeche.org.mx. Cabe destacar que hasta el momento dos militantes han manifestado abiertamente su interés por contender para la dirigencia estatal, siendo Jorge Luis Lavalle Mauri y Yolanda Valladares Valle, siendo esta la que se perfila para tener la victoria electoral, por tener el mejor perfil y lograr excelentes resultados para el Partido de Acción Nacional en las pasadas elecciones. Valladares Valle participará en Fórmula con su compañero regidor Hermilo Arcos May, el cual le asegurará el voto panista en el municipio de Carmen. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candy García.